...de la posición reciente adquirida en este caso por Ciu y por el propio... ...Altur Mas, pero en segundo lugar la política va detrás de la sociedad civil... ...porque lo que hay es un auténtico cambio de mentalidad colectiva. Haciendo buena otra vez una cosa de Vicenç Vives que era aquella teoría pendular... ...Cataluña estaría ahora en el momento de Rauschen, que es lo contrario, lo antagónico... ...al seny, famoso al seny catalán. Y por otra parte yo diría que hay una negación radical por ambas partes. ...porque desde España, desde la España, que no es Cataluña... ...la aceptación de esta comunidad con conciencia clara de personalidad histórica diferenciada... ...si quieren ustedes llamen la nación y si no, no se lo llamen. Cuesta mucho hacerla. Pero es que desde Cataluña también se incurre en un error. Los catalanes hemos repetido tanto, tanto, tanto Estado español... ...que nos hemos acabado creyendo que la nación española no existe. Y España es una nación de tomo y lomo con una mala salud de hierro. Entonces, así las cosas se puede decir. ¿Cuál ha sido el proceso? Pues quizá una nación grande que no ha tenido fuerza suficiente para absorber a la otra... ...y una nación pequeña que no ha tenido fuerza suficiente para volar. ¿Ortega? Hay que restablecer la confianza. ¿Cómo? Negociando algo. Negociando temas educativos. Por ejemplo, negociando temas de régimen local. Negociando temas de financiación. Negociando temas sanitarios. Y una vez que se restablezca cierta confianza entre las instituciones... ...abordar una cuestión. Hoy, a la altura en que estamos, yo no creo que la consulta sea posible. Pero yo no creo que se pueda pedir a nadie que pierda la cara. Es absurdo que el presidente de la Generalitat... ...diga que se ha equivocado y haga actos de constricción. En política, sobran los actos de constricción. Pero es claro que tampoco se puede pedir al presidente del Gobierno que haga otro tanto. Se suele identificar, por otra parte, cuando se alude a la posición del Gobierno... ...como una postura inmovilista. La defensa de la legalidad a ultranza o de la constitución a ultranza. Claro, yo es que creo que no es una opción. Es decir, es que es una obligación de todo gobernante. Es que cuando alguien toma posesión, pues jura por meta acatar las leyes y hacerlas cumplir. Yo, permítanme poner un ejemplo. Muchos de ustedes participan en el sector privado. Imagínense que en una empresa, una rama de actividad, dice... ...bueno, esta empresa está mal gestionada. Nosotros creemos que solos, por nuestra parte, lo podemos hacer mejor. Y la solución pasa por la escisión de la compañía. Y lo plantean. Entonces, alguien puede decir... ...bueno, claro, pero es que una escisión requiere que se vote en la Junta General de Accionistas. También creo que queda muy de relieve la actitud rocosa, granítica y creo que inmovilista de un gobierno... ...ante un problema que es un problema serio y, como se ha dicho, un problema irresuelto. Yo creo que la constitución española en el año 78 podía ser y fue seguramente un buen instrumento... ...un buen vehículo que sirvió, en este caso, para un acuerdo básico para la convivencia... ...pero que, en este momento, es un texto auténticamente coagulado. Yo, cada vez que he participado en un debate de estos, he preguntado cuál es el final del proceso. Es la misma pregunta que he citado que se hizo en la entrevista en la BBC. O sea, ¿cuál es el final del proceso? Porque yo entiendo que la ley, además de expresión de la voluntad popular... ...tene que encauzar, efectivamente, los sentimientos de las personas y la voluntad que quieren expresar. Pero es que, como no respetemos los cauces que la propia ley prevé para su reforma... ...al final, ¿dónde está el límite? Es muy posible que Cataluña no tenga capacidad para alcanzar la independencia. Pero Cataluña sí tiene capacidad para desestabilizar España. Es decir, estamos en puertas de una situación... ...si las primeras indicaciones de carácter económico al respecto ya han surgido. La posibilidad de que el crecimiento, la recuperación económica se vea perjudicada por ella. Estamos en una situación de emergencia. El tiempo corre con un genio. Miren, el Estado de las Autonomías no se construyó en la Constituyente. Se construyó mediante los pactos autonómicos del 81, que a mi juicio fueron un desastre. Pero ¿por qué hubo pactos entre fuerzas políticas para mutar la Constitución? No puede haber ahora pactos entre fuerzas políticas para mutar el marco constitucional a medida de las necesidades de hoy. No hemos intentado poner a ponentes de todas sensibilidades. Yo creo que, pese a todo, lo que ha surgido es el derecho a decidir, esa frase, que Alfredo Pérez Rubalcaba dijo un día, que como fórmula de marketing era imbatible, está presidiendo eso. Y los dos ponentes catalanes que defienden posiciones muy diferentes, porque uno se quiere quedar en España y el otro se quiere ir de España, pero los dos ponentes catalanes dicen, no, oye, es que el derecho a decidir, eso sí. Y los dos ponentes españoles, que son también profundamente diferentes, al menos bastante diferentes, dicen, mire, es que la consulta, al menos ahora, es imposible. Y yo creo que ahí está un poco, no el fondo, sino está el choque en este momento. ¿Cómo podemos solucionar el tema si el señor Artur Mas dice, sin consulta no hay que hablar nada, y si el señor Rajoy dice, se puede hablar de todo, menos de la consulta?